Ya se, ya se Espérate wey Me quieren dar un abrazo Voy con Karol G ¿Dónde estas? Pues yendo ¿Con Karol G? ¿Te esperas? ¿Te esperas hermano? Es que te voy a esperar Si Gracias hermano Sabes que tus piedras no son las mismas de la mía Ya se Es que me cago en todo Aquí si ponte el escudo de metal Porque recuerda que Kain Es el único porque no sal tu? Es el único que tengo Aquí hay una vaca Ay hermano Vamos la vaca Si cierto la que te parece El coquini Agarra el frasco ¿Qué frasco? Como en el minecraft Ah si si Agarrar? Vaquita Dame tu lechita ¿Quieres un...? No lo quiero wey Te enseño un truco para que no te den ¿Quieren cámara rápida? No... ¡Gueño si corre más rápido cabrón! ¡Ayuda! ¡Corre más rápido cabrón! Me esta cayendo todo ¿Me miras? ¿Pero me miras? No Ve así no te da ni una Baby, 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 baby Vamos ¿Pero por qué corre San Ram? Quítate esto por favor No se para que se bomba No se para que se bomba Oye esas pociones para que se bomba No, no, me agarró el búho Con una bomba en la mano Nooo Yo no tengo bombas eh Cuando termines de hablar Voy a explotar What? Por eso joven me lo voy a tener que llevar preso por exceso de pendejismo Cantando Ah, pero ya la agarre Ah voy Ah bueno Por qué lesっぱiddinkado Puede... Puede ser chiquito ¿P tiers tu bomba aquí? Eh... No gracias prefiero hacer esto X-D ¿Corre? Vamos por la bomba aquí Aquí en medio Ayuuuda No veo nada eh Ayúdame Coño, es que eres tonto Eres tonto, eres tonto Eres tonto, adiós Solo salte de aquí wey y métete No tan difícil esquivar ahí No, mis corazones no Me gomito Ya está ¿Y pusiste una bomba aquí? Sí No, perdón ¿Y no te hayan nada? No Hay que saltar por el otro lado Es más fácil Es más fácil saltar con un pollo, sabes Me lleva ¿Sabes que es más fácil saltar con un pollo? Vale, creo que ya también la tengo que tocar Creo que ya también la tengo que tocar Creo que ya también la tengo que tocar porque la mira abierta pero No te hayan nada 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 Encontré un pendejo Tiene una nota para este tipo Para que nos abra la puerta Tienes que encender los fogatos wey Pero no me acuerdo Donde estaba la botella Tienes que encender los fogatos ¡Ay! Bueno Y para arriba Eso de las antorchas No es para la historia Es para abrir la tienda ¿Por qué abrir la tienda? Déjame Tiempo Abajo para la tienda O no Creo que Creo que sí Ocupamos hacer eso No sé Ya no me acuerdo Coño Ah bueno Bueno Te ayudaré a abrir la tienda Ya está abierto Te ayudaré Dije Ok, sí Aquí hay un frasco Vale doscientos rupios ¿Quién puta le importa Pedazo de puta Escoria de mierda Malparido de la verga? ¿Cuál será el primer intento? Dale Si no me empujas Si no me empujas Estaría chido ¿Verdad? XD Los agarrados Los agarrados Ah Vale Ah, sí hay tiempo de sobra Wey Perfecto ¿Ya está? Ya lo tengo Yo también Vamos Tenemos que subir hasta allá Mentira El malo Hola Chama Una escama de sobra Vale Con eso puedes bucear más ¿Vale? Escama Escama Platicada ¿Y ahora qué se hace? Eh, vamos al lago este que está por acá Voy ¿Para? Y buceamos ahí a la entrada Ah, vale, vale, vale Ah, vale, vale, vale Ah, para salvar a la princesa, ¿no? Así es Ok Ahí está Recoge la botella ¿Botella? La que está aquí abajo de mí Voy Go, go, go Go, go No me da No me dio tiempo O sea, tal vez sí llegaba, pero no me digas. ¿Me dio? Ajá. Vale, lo camino. Vámonos, de regreso. ¿Qué, ya? Pues no sé qué más podamos hacer aquí. Aquí no era donde... Era un minijuego de pescar, ¿no? Creo que sí. Mucha hora. Así también medio tiempo. ¿Qué le abre? Ojo, tenemos dos botellas. Sí, sí. ¿En serio? Sí. Sí, vamos, vamos, vamos. Hay que regresar, ¿no? Tenemos la misma izquierda. No sé, me pregunto. A ver, me avisa para hablar. Ya. Tú avísame. A la una. Princesa Ruto, ¿vale? ¿Sabes que todos los juegos tienen a los mismos personajes, solo que diferente época? Sí. De... De... Oye, yo le gané un 90% otra vez, si le había pagado esto para... Matafada. La había pagado esto para el concurso. Pero acuérdate que nos arrojó rupias, la recogimos y ahí recuperamos. Ya que la misma, ¿no? ¡Muévete, gordo! Oye, sí, muestraste tú el frasco de la derecha. Sí. Es la misma derecha, ¿no? Espérate, cabrón, ya te fuiste yo, pero estoy esperando que se mueva. Es trampa, ¿eh? No va. No está captado en cámaras, ¿eh? Es trampa. ¿Quieres ese frasco? ¡Hostia, sí, se buggearon! No va. Perfecto. Se buggearon los frascos. Se buggearon los frascos, vamos. Vámonos. 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 Fuentes, eres. Manco. Uh, manco. Uy. Cuidado. No, yo tengo que abrir. A mí no me abre. No, yo tengo que abrir. ¿Qué estás? Vamos. ¡Ábrete! No me abre. Nomás te aviso que vamos a estar aquí unas dos horas en este templo. ¿Por qué? Está muy largo. Qué fácil, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí sabes cómo matar a esos? ¡Hola! Ey, 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 aléjese. No, no, aléjese tú. Yo lo vi primero. No, 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 no. Tiene patas. Es mía. ¿Sabías que tiene otros dos ojos ahí en la cabezota? Te la regalo. Adiós. ¿Sabes cuál lo yo es? O tenemos que ir allá enfrente. No sé. Vamos al frente. Vale, pero. O creo que la tenemos que perseguir. No, 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 no. A ver. No, no, no. No, 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 no. El señor. Yo te ve ahí todo tiez. ¿Pero se tenía que tirar? Es que se en tieza ahí. Es que la tengo tieza. Estoy volviendo a entrar porque te veía ahí todo bugueado. Ok. No sé ni qué estoy siguiendo, pero sí, siguiendo a alguien. Están en una cueva o algo, no, no. Nomás te pregunto. Estoy chill. Ay, a mí más o menos. Bueno, ¿dónde supuestamente tienen que estar? O deberían, porque pues no se ve. No, no estamos en una cueva. O sea, no es el estómago de un animal grandote. Y no te cuento. ¿Dónde estás, Alex, güey? Llevando la pequeña zorra para arriba. ¿No que te habías desconectado? No, tú lo dices, ¿tú lo dices? ¿Qué te dije? Llevando que te desconectaste. Pues no, güey, aquí estoy yo. Para ti, güey, a mí no me sale nada. Tú no estás asentiente de nada. Güey, a mí no me sale nada de este juego. Pues si estoy jugando, ¿por qué me calmé? Ay, güey. Se me creyó esta mierda. Me pasó lo mismo. Tranqui. Güey. ¿Está todo? Sí, vas a poder desconectarse ahorita. ¿Cómo me sale, güey? Ya me salí. ¿Roster? Dice, ¿roster? Disponectarse, ¿roster? ¿Roster con éxito? Pues sí. Pues sí, me desconecté. ¿What the fuck? Y la clashada fue la mugna y tú, ¿por qué? Sí, güey, a mí me creyó esa de mierda. Eh, ¿por qué? ¿Para aparecer en el juego? ¿Por qué no te veía? ¿Hasta cojirí? Sí, igual me sé atajo. ¿Qué te atajo que no lo dices o lo que no se lo sabe? Según te habías acabado este juego, ¿no? Sí, pues si no. Mames, me haces decir que aquí me... ¡Hijo de puta! Ah, voy a llevar al chanek de... Sí, sí, yo otra, yo otra. ¿Mone, estás acá en la... ¿En el principio del juego? Sí, Juan. Ah. A ver. Curiosamente. ¿En dónde? Ya voy, ya voy, ya voy, espérame. ¿Yo no veo a nadie aquí? ¡Ya voy! ¡Vamos! Tú sígueme, tú sígueme. Ok, siga el pendejo. No me entras. Sí, sí, la verdad, sí, sí. ¿Vale todo? ¿Cómo es? ¿Aca? ¿Acairaste un nada? Yo sí. O sea, ni cómo va, pero... Sí, la agarración... Tú no pendeja yo. ¿Apuna pues? No. Vamos. ¿De los cinco de 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 los cinco? ¿Aber qué agarró? ¿Era? ¿Vale está abriendo el cofre? ¿Era? ¿Está abriendo el cofre? Creo que es el boomerang, no soy seguro. Creo que es el boomerang. No, el boomerang es el más adelante. Mira, 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 mira. ¿Ves? O sea, mario, que estoy persiguiendo salpincha y no va. María, María, los platanos. Mira, aquí mantiene oprimido el botón de sumergir y avances hacia la puerta. ¿Pero cuál es el botón? Es el que le pones. Obviamente. No puedo, espérate. ¡Se me desapareció la vieja! Viejo pendeja, ven. Pero a ti le voy a la puerta. ¡Espérate! Casi, casi, casi. No. Puta madre. Ay, mi vida. Ya sé por qué no me... Ya sé por qué me caga a Zelda, puta madre. A ver, Zelda no te caga. Te caga tu manques. Que es diferente. Caíse. No es que es cierto, güey. Río, cerra. Río de agua viva. Y ahora no, digo, ajá, ahora no. No va, tú, tú, tú crees en la iglesia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy ya debajo del... ¿Cómo estás, no? O sea, ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Sueltamente tiene que ser. No va nadie aquí. A ver, deja... Vuelvo a entrar y salir de la zona. Tú quédate ahí. ¿Qué eres? ¿Qué eres? No, no, no sabes nada. ¿Abajo dónde? Aquí, pendejame. ¿Por qué bajaste hasta allá? ¿Por qué? ¿Por qué bajaste hasta allá? No más, porque pues... Pues sí, vas. Y luego me insultas. Sí, güey. No te estoy insultando. No, te estoy insultando ahorita. Paras el... Cariño, güey. Espera, que toque la canción y saltas allá. Te voy a echar una cumbia acá, pero... Y me sigue insultando. Algo así. Te voy a echar una cumbia acá. Algo así. Vale, ya me chingué la garganta de ese pendejo. Ahora sí, ya... Espera. Entra. Ya me chingué antes de que se cierre. ¡Puérate, pendejo que no me deja entrar! Ya me chingué acá, la garganta de ese pendejo. Solo voy a avanzar hacia adelante, por dios. Sí, para saber, ni qué chingué. Vale, tengo el mapa, tengo el mapa, tengo el mapa, tengo el mapa. Tengo el mapa, tengo el mapa, tengo el mapa. ¿Por qué hay tantas pinches escaleras? Porque eres el manca, eres el manca. Sí. La cosa roja de mis cosas se fue después, porque por la se no se acabe. ¿Ya tenemos el boomeral? Ya. ¿Ves una papi? ¡Uy, perfecto! Ah, es pa... ¡Pavo! ¿Qué nuevo? ¿What? ¿Cómo lo hago para saltar? ¡Hay unas escaleras, Moon! ¡Por dios! Ah, no vi. ¡Cuidada de esta madre! ¡Ah, esto está! Es que solo te vi ahí, pendejo, que creciera. Y veía ahí, pero a la próxima en el lugar. No mames. Por el chaneque a ti, Alex. No, no. No, ni loco. Parecen porque no me gusta jugar celda. O sea, es mi amigo y todo, pues bien, pendeja. Agua. Es que es verdad, wey. ¿Por qué vas a negar, aunque es obvio? ¿Es como que negar es que yo soy sexy? ¿Qué es así la niega? No, niegues algo que no te gusta. No te vayas a morir, ¿eh? Bueno, le pides algo imposible. Pero quítate, me bloqueas el boomerang. No le pides cosas imposibles a la mundo, por favor. ¡Fake! Digo. No, Alex, Alexa, me gana no. Pégale a la cosa esa de allá arriba. Tengo la brújula, vamos. Pégale a esta cosa de allá arriba, amor. Este pendejo que estoy viendo. Ah, es que es con el boomerang. ¿Ya están aquí? Vete. O con la resortera o algo. Espérate que me la voy a sacar del pool. Si la tienes, güey, no sé cómo te la vas a sacar del culo. Es que la guarda en otro lugar, ¿eh? No, mami. No, no, no me llamo. Roster, gracias. Qué rico. No, te llamas Moon, por eso lo haces. No. Qué rico llamarte Roster hoy en día. El boomerang es el mejor arma de este juego. Literal, güey. Es teledirigida. Así es. Espérate, espérate. ¿Dónde? Arriba. Lo malo que no lo puedes usar de adulto. No. Espérate. Me caga la vieja pendeja. Me voy a por el lío. Yo se lo dije. O con la resortera, mira, con la resortera es más fácil. ¿Ya le pegaste? Supuestamente. Pues ya entra por la puerta aquí. Corre. Corre. Boom. Ya, ahí te quedas, ya. Le toca a Alex y guiarte. No. Estás haciendo otra cosa. Sí. Me estoy matando a los monstruos. Me vale. Me vale. Me vale. Por fin la coña. Güey, pero ya estaba bien. Bueno, no compran. Yo creo que no va a la hora. Güey, ya la habías abierto hace antes, chingao. Pues sí, te dije, pero no entraste, así que creí que no se te abría a ti. ¿Ya? Eh, no. Estás buggeado. Yo no me quiero salir. Repetir. Acéptalo. No me quiero salir. Repetir eso. Acéptalo. Estás buggeado. Estoy buggeado y te estoy consiguiendo cosas, ¿no? ¿Cómo ves? Estás buggeado. ¿Verdad? Tienes la cámara buggeada. Oye, ¿dónde dejaste al... ¿A la tipa? ¿Arriba? ¿Qué no te parece abajo? Porque está arriba. A verlo. No, para, vámonos. Ah, ya estoy con el jefe final baja. No sé ni dónde estás, ¿cómo quieres que baje? A ver, estás estar arriba. Sí, porque me hace falta. Gracias. No, no, no se la gaste, compa. No se la gaste. Tenía medio el corazón, güey. Esperate que te mueras. Voy a pedir con el jefe final. Porque eso es plata que te mueras y se usa automáticamente. Si no estás desperdiciando corazones. Tenía un cuarto de vida igualmente. Da igual, ¿no? Banco. Da igual, ¿no? No, no da igual. Cago en la... Ah, ya no quiero. Ah, ya no quiero. Ah, ya no quiero. Ah, ya no quiero. ¿Cómo se mata? ¿Cómo se mata? Pues con el boomerang, ¿con qué vas? Ah, valentú, está fácil. Sí, pues estoy intentando, güey, pero no me deja el vato. Me electrocuta cada vez que le quieras tener esa. Pedrito, güey. Dile, Pedrito, me electrocutaste. ¿Me electrocutaste, Pedrito? ¿Y tal vez, tal vez se toma? No. No creo que se voy. No creo que se voy. Uy. Pedrito, pedrito, por poquito. Pedrito, te doy. Ah, pedrito, me electrocuto. No, Pedrito, que lo metí. No encuentro viiii. No, qué pendejazo, güey. Qué pendejazo, güey. Pedrito. No, 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 me electrocuto a los corazones ya, güey. Dele, güey. Péguele. ¿Por qué no le pegan, pendejos? ¿Qué crees que estamos haciendo, güey? haciendo el no hit dijo dijo pedrito no se le puede pegar tienes que destruir esas cosas primero genio xd no ya un corazón y medio tienes que destruir la medusa en la ley pero en el meduso claro pero ahora sí pégale ayuda me lo regreso no estoy a uno de vida ya estoy a dos ya estoy a medio corazón 2 mate los pendejos no 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 esquivo leo sus derechos no tiene no haces mancha como ya iré ni siquiera ahi chingao vale dentro dentro esta jugando me ha revivio no me ha venido y espadazos cuando se estunea vale a ver quién lo derrota primero y con el estrés y el espíritu a los medios vale unidos unidos vale ya uno más y lo mato marcado con el r2 así lo tiene marcado y le va tirando el boomerang muerto no va me la pelan no va me la pelan no el crack de ocarina me la viene pelando a dos manos otro corazoncito otro corazoncito quedamos siete al final ahí no me perfecto me curé me curaron con el contenedor vale si me lo paso ustedes lo pasan no no se vale pues yo estoy aquí ya ya hablé con la princesa y me está sacando de esto que me saco me queda un beso ayuda ah por fin no pues ya sé quién se la tiene ya sé quién se la tiene difícil ahorita pues quién crees no va a tener que ya todavía le falta wey huevo le dirán porque le disparas a la pareja es que no más con el r2 lo fijas se va moviendo en círculos y le va tirando la el boomerang y si lo tienes fijado puedes saltar hacia los lados y ya me voy ya me voy hasta que me moré jajaja 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 no pasa nada Dice esta enana que se quiere casar conmigo. Ayuda, me quiere violar. Tranqui, ya tomaré tu lugar. Me dio la pieza de tamarindo. No, no, esta no es la de tamarindo. Es una tamarindo diferente. Obtienes desafíos ahora, Wanny? Su más preciada posición, no se descalta nada de ella. Oh yeah! Ya me tengo que ir, así que me pedo. Listo. Hey, no mamen, un 75% de los que ven mi contenido, no está suscrito al canal. Si tienes huevos, dale al botón rojo, y si tienes muchos huevos, activa todas las notificaciones y comparte esta madre, muchas gracias. Ok. 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 Gracias.